¡Ojo chicos! Porque IG BAUL se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 21 y además ahora chicos, por tiempo limitado, tenéis un descuentazo del 30% en vuestras monedas. Recordad, utilizar el código ERNEST para el mejor descuento en la mejor página web. IG BAUL, tu página. Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales, tenéis en la descripción la mejor página web, FIFA Jackpot, que además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres. Sobres con justicia. FIFA Jackpot. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí, por el canal. ¿Qué retraso, por favor? ¿Qué retraso? ¿Qué tal, manes, woman? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo tenemos el cuerpecito en el día de hoy? Ayer os traje un vídeo crema, ¿eh? Crema. Si no lo viste, te lo voy a dejar por ahí arriba. Hablábamos de un jugador que... brutal. Y muchos queríais ver el vídeo que os traigo hoy, ¿vale? Muchos queríais ver cómo daba yo química a ese señor, además rodeándolo de un equipo, lo que viene siendo espectacular. Así que, como muchos queréis ver el vídeo de hoy, pues lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo, mínimo, mínimo es que estéis suscrito a este canal. ¿Por qué? Porque YouTube, a partir de los 300.000, ya me da para comprarme mi barco, mi casa... Casi. No, en serio, chicos, es muy importante que os suscribáis y activéis la campana, tolón, tolón, porque muchos me ponéis siempre en los comentarios. Enes, hacía mucho tiempo que no veía ningún vídeo tuyo. Es que ya no subías vídeos, no sabía nada de ti, estabas por ahí perdido. Pues no he parado de subir vídeos, lo que pasa que YouTube a veces, pues, no dice nada de mi canal. Es como que lo tapa, lo esconde, lo... ¿Eh? Ahí, detrás de la cortina, castigado. Y eso no está bien, así que venga, suscríbete, activa la campanita, revienta el like y vamos, yo creo ya, a lo que viene siendo el campo. ¡Qué bonito el campo, ¿no? De FIFA 21, madre mía, qué bonito, qué bonito está, qué bonito, qué bien se ve. Vale, bueno, 4-3-3. ¿Esta formación es con la que vamos a jugar? No, no, imposible, negativo. Vamos a jugar con la 4-2-3-1, que además es una de las mejores formaciones. Luego, al final, en las tácticas personalizadas, te voy a mostrar cómo sale todo al campo. Pero no quieras ir al final, espérate, porque voy a hablar de todos los jugadores y además creo que hoy lo puedo hacer bastante rápido, porque estoy enérgico, estoy bastante... Estoy como si me hubiera tomado 14 Red Bulls, pero no he tomado nada, prometido. Es que simplemente, pues, estoy animado, sobre todo por el apoyo que me dais día tras día, que sois los grandes. De este canal, realmente los grandes sois vosotros y a lo mejor el becario, depende del día. Vamos a empezar por el portero, chicos. Aquí podéis poner realmente el portero que os dé la gana. Yo pongo a Black, sinceramente, porque ya lo tengo por el club, me tocó mi transferible y la verdad es que tengo que decir que va bastante bien. Es un portero que, a mí, personalmente, me ha rendido siempre muy bien. Por lo tanto, he dicho, pues, vamos a poner de nuevo al señor Black. Ahora vamos con la pareja de centrales, chicos, donde nos vamos a encontrar por aquí al Engled y a una bestia también, que es gratuita, que todos lo deberíais de tener. Si no lo tenéis, no sé qué habéis hecho, la verdad. O sea, este Koundé, lo he dicho 75.794 veces. A lo mejor tú me dices, Ernest, no tengo a Koundé, pero es que había que hacerlo. Había que tenerlo ya, ¿eh? Así que, por favor, si no lo has hecho, ¿qué has hecho con tu vida, eh? Había que tenerlo, hombre. Bueno, volvemos al campo. Es que me da pena, sinceramente, que si no lo habéis hecho, no sé qué habéis hecho, en serio. Tenemos al Engled. Bueno, pues, una carta bastante completa, una carta con 87 en intercepciones, 86 en robos. Bueno, pues, bastante completo. Si bien es cierto, yo creo que está un poco caro, 28.000 monedas, para lo que realmente aporta. Pero también es verdad que hace poco costaba 60.000. O sea, que el precio, evidentemente, va cayendo porque el rendimiento del Engled tampoco es tan, tan, tan bueno. Bueno, personalmente, me gusta más Jules Koundé que él, ¿vale? Jules Koundé, que es todavía más rápido. Tiene 80 en aceleración y en punta. Luego tiene 85 en robos, 83 en entradas, 85 también en intercepciones. Lo que tiene un poco más baja en la fuerza que la tiene en 77, pero le ponemos ancla para compensar y subirle un poco el físico, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos. Como veis, hoy vamos a ir un poquito más rápido con la defensa. Es el señor Jordi Alba. La verdad que cumple, quizá no tanto como en FIFA's anteriores. Pero bueno, tiene 88 de ritmo. Cositas interesantes también, pues, sobre todo, que con el balón en los pies no es manco. Tiene 90 en agilidad, pero es verdad que fuerza solo 61, capacidad defensiva de 74, robos de 80 tampoco es que esté mal. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, al lado de Mendy, pues Mendy es mejor. Lo que pasa que el equipo, ya os digo, chicos, está perfilado, apuntado, apuntalado, todo con sus líneas. Por aquí una verde, por aquí una naranja, por aquí esto, ¿vale? Y está todo ahí perfecto para que cueste solo 700.000 monedas. Ya digo que el equipo es muy bueno. Tenemos en relación a la derecha a Danfries. Danfries, pues, poco más o menos lo mismo que Jordi Alba. Es un pelín más lento, este es mucho más físico, pero es verdad que cumple. Tampoco es que sea eso, ¿no? Por ejemplo, lo que he puesto el ejemplo clarísimo de un Mendy o un Walker, ¿no? No son top, 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 pero en una segunda línea, pues, va bastante bien. Danfries, la aceleración es lo que más le cuesta. La punta no está mal, la tienen 88, ¿vale? Y luego, pues, eso, fuerza tiene 82. Tiene mucha más fuerza, ¿no? Es un tío mucho más físico. Y, bueno, pues, la verdad que no está mal. A mí, la verdad que me ha gustado bastante. Vamos a ver los 3 MCs del equipo. ¿Dónde nos vamos a encontrar al jugador que os traje ayer? Va a ser uno de ellos, ¿vale? Tenemos por aquí, chicos, a un jugador rojito como es Marcos Llorente. Sí, me tocó en los rojos. Gracias, EA, porque le he dado bastante uso y le daré más uso. Tenemos también al señor Franky Young y tenemos al señor Quincy Promes, ¿de acuerdo? Muy barato Franky Young, ahora mismo estamos hablando de un jugador que está por debajo de las 20.000 monedas. Es 6 partidos, una asistencia. Son los números de este equipo, ¿vale? Son 6 partidos, no he jugado más. Pero es que lo de arriba vais a ver que es una locura. Sobre todo, evidentemente, este Promes, del que hablaremos ahora. Pero, bueno, lo que quiero que sepáis de Young, que es muy completo. Un tío que tiene muy buen control de balón de 88. Regates de 87. Un pase corto buenísimo de 90. Es rápido porque tiene 80 tanto en aceleración como en velocidad punta. Y luego, pues sí que es verdad que en defensa a lo mejor le cuesta un poco más. Por eso yo le pongo la carta de potente, ¿vale? Luego, chicos, tenemos a Llorente. Llorente es todo lo contrario. Es un tío que es mucho más defensivo. Por lo tanto, entre los dos se van a complementar a la perfección. Y, bueno, pues 5 goles y 12 asistencias ya en 38 partidos que he jugado con este tío. La verdad que muy bien. Lo he probado en FUT Champions. Lo he probado en Rivals. Lo he probado en todas partes. La verdad que contento con este Marcos Llorente. Sobre todo es rapidísimo. Tiene 90 en punta, que es un abuso. Y, bueno, luego 82 en robos, 84 en interfecciones, 83 en fuerza, un pase corto de 87. La agilidad de 77 a veces será un poco más baja. Claro, cuando los servidores van como un orto, ¿verdad? Pues menos de 85 de agilidad ya es manejar una piedra. Así que, EA, por favor, haz algo con los servidores. Porque yo salgo con este Llorente en FUT Champions y el rival se ríe en Tom y Cara. ¿Sabes? En Tom y Cara se ríe el rival cuando voy con este tipo. Me quiero girar con Llorente y me dice, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? Ay, qué triste. De verdad, qué vida. Bueno, vale, vamos a dejar a Promes para un poquito más adelante. Porque yo creo que merece la pena reservarlo un poco. Vamos al extremo izquierdo, donde nos vamos a encontrar por aquí a Lorenzo Insigne. Es una buena carta, la verdad. Es un jugador que va bastante bien. Dos goles, perdón, dos asistencias. 7.400 monedas, no está mal. 4 de skill, 4 de pierna mala. Sobre todo, 92 de aceleración. Una agilidad de 93 muy buena. Control de balón también de 93. Regates de 90. Se mueve súper bien. Y luego, pues bueno, ha hecho algún gol, como habéis visto ahí. Y bueno, pues realmente, chicos, cumple bastante. Si es verdad que no es de lo mejor del equipo, os tengo que decir. Pero cumple a la perfección, ¿vale? Este Lorenzo Insigne. Ahora, chicos, nos vamos al delantero centro que va a actuar de MCO. Luego os mostraré cómo sale todo en el campo, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? No os pongáis tensos. En el puesto delantero centro, chicos, nos vamos a encontrar por aquí con el señor, que no lo encuentro. Mertens, vale, aquí está. Vale, Tríez Mertens, evidentemente, va a hacer de MCO. Y promes de delantero centro. Es como yo lo recomiendo al equipo salir. Fijaos, Mertens en el MCO. 6 goles y 4 asistencias en 6 partidos. Muero en números. 4 de skill, 4 de pierna mala. Menos de 8.000 monedas. Abusivo, o sea, baratísimo. Agilidad de 94. Equilibrio de 92. Regates de 88. Control de balón de 89. Una aceleración bestial de 90. Una definición de 84. Desmarques de 85. Es muy bueno, la verdad que me ha gustado muchísimo. Mertens, cuando lo pruebo de MCO, la verdad que me gusta bastante. Luego, además, tiene un montón de rasgos, como tiro de calidad, tiro con exterior, clase. Tiene un montón de cositas. Así que, para el MCO, yo sí que lo recomiendo siempre a este Mertens. Porque creo que funciona brutal. Y ahora vamos a ver al extremo derecho, ¿no? El extremo derecho, que este sí que va a jugar en esta posición. Es el Chucky Lozano. Bueno, sí, evidentemente, chicos, el equipo sale con Promes de MCO. O sea, perdón, con Mertens de MCO. Con Promes de delantero centro. Insigne en una banda y Lozano en la otra. Luego lo mostraré, ¿vale? Pero bueno, quiero que veáis los números de Lozano. Tiene 4 skills. 2 goles, 3 asistencias, chicos. 97 de aceleración y 97 de punta. Es un avión. Regates de 86. Agilidad de 96. Y bueno, la verdad que se mueve genial, chicos. Como revulsivo es impresionante, ¿vale? El que lo quiera meter como revulsivo, pues perfecto. El que lo quiera meter en una plantilla, pues aquí tenéis una opción, por ejemplo, para meterlo. Y de verdad que es impresionante. De verdad que me encanta el Chucky Lozano. Me parece bestial. Esta carta que ha sacado de 85 de media. Con unos numerazos, sobre todo en esa velocidad, agilidad. Luego, bueno, pues el tiro, pues tampoco es que le pegue muy, muy mal. Porque, bueno, pues tiene una potencia de tiro de 83. Desmarque es de 85. O sea que también lo va a hacer bien de cada puerta. Vale, terminamos con el jugador que va a aparecer como delantero centro. Quincy Promes. Si quieres ver mucho más de Promes, pásate por el vídeo que te he dejado antes por ahí arriba. Porque ahí te hablo de todo. Te digo, pues es que es muy bueno. Es que funciona esto. Lo otro no sé qué. Y ves todos los goles de Promes. Que he metido un montón de goles. Y ahí los ves todos. Y aquí, pues, solo vas a ver unos pocos. Así que pásate ahí, que me merece la pena, de verdad. 6 partidos, 10 goles, 5 asistencias, 5 de skills, 4 de pena mala. Y qué números, por favor. 92 en velocidad a punta. 89 en aceleración. Desmarques de 85. Potencia de tiro también de 85. Una agilidad de 87. Unos regates de 85. Y sobre todo, chicos, esas 5 de skills. Ya lo dije en el vídeo de ayer. Me recuerda muchísimo a Rashford. Además tiene tiro con exterior y clase. Esos rasgos que creo que son bastante importantes. Y me recuerda muchísimo a Marcus Rashford. Y la verdad que va impresionante. Estaréis viendo goles mientras hablo de Quincy Promes. Que al final es lo que más os vale. Que veáis un ejemplo de lo bien que va. Si habéis probado la carta normal, sí que se nota la diferencia. Tengo que decirlo. Mucho mejor el tiro. Más ritmo. Mejor regate si cabe. Sí que es verdad que yo le pondría rematador. Para subirle precisamente regate y tiro. De lo demás ya va sobrado. No necesitamos más. Es perfecto para jugar en el MCO. Y de delantero centro. Incluso también de extremo. Por cualquiera de las dos bandas sin ningún problema. Vamos a ver cómo sale el equipo al campo chicos. Con las tácticas personalizadas. Si estáis viendo. Vamos a mostrarlo aquí. Con la 4-2-3-1. Que es la que yo he utilizado. Y veis la formación. Ahí veis que tenemos a Jordi Alba Kundel-Englet. Y Danfries. En lo que vendría siendo la defensa. El portero. Podéis poner lo que os dé la gana. Marcos Llorente y Frenkie de Jong. Una pareja de doble pivote muy buena. Porque Marcos Llorente es más defensivo. Le podemos decir que se quede un poco más atrás. Y De Jong es un poquito más ofensivo. Tiene mejor pase y demás. Así que creo que hacen una línea ahí. Un doble pivote muy bueno. Lorenzo Insigne. Chucky Lozano. Dos extremos que son impresionantes. Sobre todo ese Lozano. Mertens el MCO. Y arriba Quincy Promes. La carta de lo que os hablé ayer. La carta brutal. Sin ninguna duda. Que como encima ya mejore. Apaga y vámonos. Y bueno señores. Pues nada más. De acuerdo. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. De acuerdo. Ese ha sido el equipazo que te traigo hoy. Por unas 700.000 monedas. Un equipo con cartas súper interesantes. Que han salido hace poco. Así que si te gusta este tipo de vídeos. Si te gusta este tipo de contenido. Con cartitas más recientes y demás. Quiero que hoy apoyes muy fuerte. Este vídeo. Con un buen like. Que te suscribas. Que activa la camarita. En fin. Todas esas cosas. Que te pido siempre. Y que tú normalmente pasas. Y te da todo igual. Así que bien. Te lo tenía que decir. Y te lo he dicho. Te dejo botón por aquí. Para que te suscribas. Así a lo mejor es más visual. Mira como acaricio el botón. Hola. Salúdame. Soy un botón. Y también. ¿Qué me pasa hoy? Y también te dejo un vídeo aquí. Por si no lo viste. Y te quieres pasar. Señores. Me marcho. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Esas cosas. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 ¡Gracias!